Costa Rica es toda una historia particular que nos da una identidad desde la época precolombina. Tenemos entonces un país pluricultural, multietnico, de grandes paisajes. Pero esto, muchachos, corresponde solamente a una pequeña parte de un lugar que nosotros vamos a llamar América. Profe, ¿verdad que somos el segundo continente más grande del planeta? Claro que sí, Maynor. América tiene una superficie de 42 millones de kilómetros aproximadamente. Y es el único continente que se extiende latitudinalmente de polo a polo. Como ven, el continente tiene una forma geométrica triangular, dos de mayor tamaño que representan América del Norte y del Sur, unidos por una franja de tierra de la que Costa Rica forma parte, América Central. De acuerdo con su evolución geológica, el continente americano se divide en tres grandes unidades. Pero no siempre fue así. Sí, porque América Central emergió desde el fondo del mar hace miles de años, después de que América del Norte y América del Sur se desplazaron hasta donde se encuentran hoy. Y esto, ¿cómo se produjo? Di prove, se produjo por el movimiento geológico de la Tierra, ya que es un planeta vivo. Correcto, Jeremy. Y para ampliar este tema, recordemos que las grandes masas continentales del Norte y el Sur de América corresponden a sectores de la Pangea, que al fraccionarse y trasladarse hacia el oeste, dieron origen a lo que conocemos hoy como América Nuclear, Norte, la Eurasia, y América Nuclear Sur, Gondwana. Ambos sectores se encontraban separados por un canal interoceánico. Luego fueron unidos hacia aproximadamente 75 millones de años por una franja de tierra, que terminó de formarse hace unos 4 millones de años y es lo que hoy llamamos el Istmo Centroamericano. Recordemos que un Istmo es una delgada porción de tierra que une otras dos más grandes. Eso es lo que tiene que ver con la división de América. Sí, Andrés. Proje, ¿podría ampliar un poco más sobre esto? Claro, Andrés. Distinguimos entonces América del Norte o Norteamérica, que se extiende desde las islas del Ártico hasta el Istmo de Tehuantepec en México. América Central se extiende desde el Istmo de Tehuantepec hasta la depresión del río Atrato, en la frontera entre Panamá y Colombia. Incluye las grandes santillas, Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. También las santillas menores, ubicadas entre Puerto Rico y Venezuela. América del Sur o Suramérica se extiende desde la depresión del río Atrato en Colombia hasta Tierra del Fuego en Chile. Por su evolución geológica, encontramos en América tres grandes estructuras de relieve. Tierras viejas del este corresponden a los residuos de la panquea. Por su edad, están altamente erosionadas y se han transformado en escudos, macizos y cratones. Poseen ricos yacimientos minerales. Tenemos a su vez las tierras nuevas del oeste, que son las tierras más altas que recorren el continente americano, en dirección norte-sur, paralelas al litoral del Pacífico. Surgieron por el choque de las placas tectónicas. Pertenecen al cinturón de fuego del Pacífico y presentan alta sismicidad y un activo vulcanismo. Sirven de línea divisoria de agua y son el principal factor modificador del clima. Finalmente, muchachos, tenemos las tierras de relleno de América. Corresponden a los valles y llanuras ubicados en el centro del continente, formados por la sedimentación aportada por las tierras altas del este y del oeste. Gracias a la sedimentación fluvial, son tierras muy fértiles. En ellas, se desarrolla una intensa actividad agropecuaria altamente tecnificada en América Anglosajona. ¿Claro hasta aquí? Sí, profe. Muy entretenido. Muy bien, continuemos entonces. Por su ubicación geográfica, América presenta una posición estratégica en el mundo, pues limita con los océanos Pacífico y Atlántico, que son los más grandes del planeta, y concentran las principales rutas comerciales, marítimas y aéreas del orbe. Gracias a su evolución geológica, también es posible encontrar diversos tipos de relieve. En su recorrido, atraviesa grandes alturas y profundas depresiones, amplias llanuras y angostos valles, unos ríos torrentosos, otros de hielo en invierno y otros secos en verano, selvas tropicales y vastos desiertos. América cuenta con la mayor variedad de especies de animales y vegetales del planeta. Se cree que desde hace aproximadamente 14.000 años, los seres humanos llegaron a América. Los pobladores originarios de América, como se les conoce, habitaron todo el continente. Las culturas autóctonas habían alcanzado diferentes grados de desarrollo económico, político, social, religioso y cultural. Esto nos permite identificar desde los Inuits, asentados en las regiones polares del norte del continente. También los Piles Rojas, Cherokis, Apaches, Cheyennes, Sioux, hasta los Atabascos, entre otras culturas un poco más abajo, en los territorios de Canadá y los Estados Unidos. Por otra parte, la región mesoamericana se extiende desde el centro de México hasta la península de Nicoya, en Costa Rica. Aquí evolucionaron los Olmecas, Aztecas, Mayas y Chorotegas, entre otros. El área intermedia va desde Costa Rica hasta Colombia, Venezuela y las Antillas, donde vivieron, entre otras culturas, los chipchas, taínos y caribes. La región andina, ubicada desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, donde se asentaron los quechuas y los incas principalmente. La América Austral, que comprende al cono sur conformada por Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Asiento de los Mapuches, Guaraníes y Patagones. Por último, debemos mencionar el Amazonas, que ocupa prácticamente los actuales territorios de Brasil, donde vivieron, entre otros pueblos, los Gés, Chiquitos y Tupíes. Pero, vamos a hablar ahora de la llegada de Cristóbal Colón, porque nos interesan otros aspectos, así que vamos a irnos a otro salón. Muchachos, estas son una representación de las tres carabelas en las que Cristóbal Colón salió del este hacia el oeste, tratando de buscar las Indias donde pensaba llegar. Pero la llegada de Colón fue pura casualidad, porque ni siquiera sabía dónde estaba cuando tocotearon esa parte del mundo. Así es, Cristóbal Colón creía que se podía llegar al este desde el oeste. Por ello, cuando en 1492 arribó a la isla de Guanajay, en Bahamas, pensó que había llegado a las Indias en el extremo oriente. Posterior a la muerte de Cristóbal Colón, se comienza a tener conciencia de que las tierras a las que había llegado eran un nuevo continente. Se les empezó a llamar Indias Occidentales y Nuevo Mundo. El rey de España, Fernando el Católico, contrató al italiano Américo Vespucio para realizar viajes de exploración a América. El navegante trazó los primeros mapas del nuevo continente recopilados en sus cartas navales. Para esa época, el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller escribió la introducción a la cartografía, en la cual hacía referencia de los mapas de América. Así, poco a poco, se fue popularizando el nombre de América para el nuevo continente. Pero, profe, algunos estudios dicen que el nombre de América es de origen autóctono. Sí, profe, porque cerca de Chontales, en Nicaragua, hubo un pueblo indigna que tomó el nombre de las montañas Amerique o Amerisque, que eran ricas en yacimientos de oro. Profe, entonces cuando Cristóbal Colón y Américo Vespucio estuvieron en Amerique, se impresionaron por el oro que ahí había, y hablaban mucho de ese lugar, lo que hizo popular el nombre de América. Además, Colón habló de él en España. Así es María José, esa puede ser una teoría válida, ya que recordemos que uno de los principales objetivos de la conquista y colonia del continente fue la extracción de metales preciosos. Durante la época colonial, dos territorios americanos pertenecían a sus respectivas coronas. Sin embargo, para poder ejercer un fuerte control sobre las colonias, los portugueses y especialmente los españoles, establecieron en América una complicada división político-administrativa. Esto es lo que tiene que ver con los virreinatos y capitanías. Sí, los virreinatos eran dirigidos por un virrey. Se asentaron en los lugares con abundante riqueza minerales y puntos estratégicos, que además contaban con muchas poblaciones aborígenes. Por otro lado, las capitanías generales fueron territorios dirigidos por un jefe militar. Este tenía el poder civil y judicial. Pero también existían las intendencias. Estas tenían funciones muy parecidas a las de la capitanía general, pero administraban territorios más pequeños. Profe, ¿qué hacían las gobernaciones y las alcaldías? Las gobernaciones y alcaldías mayores tenían a su cargo la administración de territorios más pequeños, como el caso de Costa Rica y Nicoya. También había una división menor que eran los cabildos. Estas instituciones estaban encargadas de administrar las ciudades, hoy los conocemos como municipalidades. Producto de la llegada de los españoles, portugueses y otros colonizadores europeos, América fue estableciéndose en un asentamiento de diversas culturas, grupos étnicos y nuevas formas de vida. En el norte, por ejemplo, tenemos a la América anglosajona, está integrada por Canadá y Estados Unidos, países colonizados por Francia e Inglaterra, donde se habla predominantemente el idioma inglés, de origen sajón. En actualidad, son naciones con alto desarrollo industrial, altos índices de desarrollo humano, estabilidad política, altas tasas de alfabetización, salud y expectativa de vida al nacer. Por otra parte, América Latina, que está conformada por los países que se ubican desde el sur del río Grande o Bravo en las fronteras de México y Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego, en el extremo sur del continente americano. Fueron colonizados principalmente por España y Portugal, países que hablan lengua derivadas del latín, de ahí que nos llamemos latinoamericanos. También hubo otras regiones colonizadas por otros países europeos como Francia y Holanda. Por todos estos procesos, hoy somos un continente pluricultural y multilingüe, en el que convive el 14% de la población del mundo y a pesar de sus diferencias, rico en todos los aspectos, en especial el amor que le tenemos quienes aquí habitamos. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, muchachos. Sigamos con el recorrido. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!